Campeones, bienvenidos a este nuevo video. Les habla David Vásquez y para esta oportunidad quiero agradecer, ya somos más de 2050 suscriptores y el crecimiento es gracias a ustedes. Entonces un aplauso para ustedes, este canal sigue creciendo. En esta oportunidad vamos a ver cómo podemos triplicar, así es como lo escuchan, triplicar nuestro capital a través de las DABs o de la red de Tron. Recuerde que toda inversión en internet conlleva riesgos y cada uno decide si se puede medir a ese riesgo o no se puede medir. Este es un tercer contrato a los anteriores que le hemos dado seguimiento que es este, ganar el 300% de la inversión, vamos excelentemente bien. Y este de Tronets duplicamos, vamos también muy bien, entramos justo a tiempo y eso también pasa con el contrato que les voy a presentar en este video, ya que solamente lleva un día de lanzado y somos pioneros, que es lo más importante. Recuerden que si tal vez tienen dudas o algo me quieren contactar, acá está mi WhatsApp o ahí está el enlace al canal de Telegram, donde informo rápidamente de lo que sale, aquí yo se los informé, ya ahorita vamos a ver con detenimiento el contrato, lo vamos a analizar, vamos a hacer el paso a paso por si nadie sabe desde el principio y también quiero mostrarles lo importante que es entrar en esos Smart Contracts a tiempo. Entonces este video salía el 17 de agosto donde nosotros entramos a TRX Chain y quiero ponerlo aquí a reproducir. Aquí en este balance iban 42 millones de Tron, que fue cuando nosotros ingresamos y ahora quiero mostrarles acá en la TronScan el mismo contrato y ahora tiene 314 millones de Tron. Como yo se los decía, esto estaba en pañales, iban 42 millones y en este ya llevamos 314 millones, por lo cual tenemos buenos indicios y probabilidades de que el contrato que hoy vamos a presentar tiene las mismas cualidades, incluso un poco mejor y nos puede dar también lo que sería un 300% de ganancia. Entonces vamos a explicar el Smart Contracts, se llama Finitron, yo he hecho aquí un blog de notas en el cual les voy a explicar rápidamente cómo sería el negocio. Entonces este fue el mensaje que yo les envié a través de Telegram, que es este, lo he copiado porque salió el mismo día ayer 28 de septiembre. Recuerden que si desean unirse al canal donde yo solo publico, ahí está. Si tal vez desean unirse al grupo, también acá está, donde hacemos preguntas, respuestas, se pueden unir también, es súper, súper fácil. Y preguntas y respuestas y lo que usted desee, si también quiere referidos, también tenemos un grupo para referidos, todo aquí en grupo de Facebook o como usted lo quiera ver. Entonces vamos a analizar el contrato de manera que entonces, el contrato nos paga de una base el 1.5% diario. El objetivo de este contrato es que diversifiquemos. Cuando diversificar es que tenemos ya tres contratos en este canal, en el cual afortunadamente vamos en ganancias y vamos a ganar el 1% diario fijo más un bono haul por fidelidad. Este bono haul es del 0.1% diario. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted mantiene su balance y no lo retira, entonces usted va a tener un 0.1% adicional. Si yo guardo este, mi balance lo tengo por más de dos días, entonces ya tendría aquí 0.2. Si lo guardo por cinco días, 0.5. Si lo guardo por diez días, sería un 1%. Así va. Entonces 0.1% diario. Lo que vamos a ganar aquí es el 200%. Recuerden bien. Vamos a ganar el 300%. Entonces ganamos el 300%. ¿Qué quiere decir que ganamos el 300%? El 100% es nuestro capital. Y el 200% van a ser nuestras ganancias. Entonces podemos nombrarlo de las dos formas. Ganamos el 200% o ganamos el 300%. 200% son solo ganancias. Y el 300% es cuando nos incluye el capital más las ganancias. También este contrato tiene un poder muy similar al de Tronets, como se los explicaba acá. Ya que cada vez que en el balance del contrato hayan 750.000 Tron, él va a subir el 0.1%. Entonces es un bono extra que vamos a tener que tomar. Y vamos a hacerlo. El registro, este es mi enlace. Cuando ustedes, ahorita vamos a hacer una inversión para que ustedes vean el paso a paso. Y este es mi enlace, pero acortado, se les va a ver de esta forma. El enlace acortado, pues para no colocarlo en YouTube tan largo. Entonces tomamos acción ahora. Mínimo de depósito, 200 Tron, que son como cinco o seis dolaritos, que usted puede arriesgarse a invertir. Entonces vamos a ver los pasos. Vamos a ver los pasos para que ustedes se guíen completamente de cómo serían los pasos. Y si tienen dudas, pues me escriben y ya los miramos. Entonces tenemos aquí el contrato. Y vamos a verificar que sea con nuestra wallet. Recuerden que durante todos los contratos les hemos explicado una estrategia. Y es que ustedes se creen una cuenta para que las ganancias, porque hay tres niveles de ganancias, se las lleven ustedes mismos. Entonces yo creé aquí lo que serían varias cuentas. Entonces creé la cuenta dos, que es la que voy a hacer la inversión de, aquí tenemos cuatro mil Tron. Y antes había creado una cuenta uno. Si usted, vamos a mirar los pasos detalladamente para que usted lo vea. Primero hay que instalar Tronlink. Entonces Tronlink se instala muy fácil y muy sencillo. Vamos aquí a donde dice Tronlink.org y si lo vamos a hacer desde nuestro computador, vamos a hacerlo a través de Chrome y la Chrome Web. Él nos va a redireccionar a la que sería la tienda de aplicaciones. Tronlink solamente la instalamos y se nos va a habilitar una extensión en la parte de arriba. Y para crear una cuenta donde nos va a pedir las palabras, esas importantes que las guarden, después nosotros empezamos a crear las cuentas. Usted puede crear varias cuentas, simplemente tiene que darle aquí donde dice crear, le coloca un nombre, después escribe las palabras, las repite y de esa forma usted ya creó una cuenta con la función de hacer lo que sería la multicuenta para que las ganancias de entre referencias se las lleven ustedes mismos. Si me desean apoyar, este es mi enlace y yo me llevaré un pequeño porcentaje ya que ustedes se llevan la mayor parte entre sus cuentas. Comprar el TRX sería el segundo paso, lo podemos hacer a través de Binance con otras criptomonedas que tengamos o lo podemos hacer a través de nuestro capital, ya sea pesos colombianos, argentinos, o sea dólares, como lo quieran hacer. Depositamos esos Tron a Tronlink, que fue lo que yo ya hice, yo tenía balance en Binance y aquí lo tenía y lo mandé directamente a lo que sería mi wallets acá y los acabé de enviar, fueron 4.000 Tron que envié para hacer una inversión. También es opcional que ustedes congelen aquí este poder de minado, es súper sencillo, solamente tienen que irse aquí a los tres punticos, se van a donde dice Frozen, que quiere decir para qué nos sirve esto, esto nos sirve para que cuando interactuemos con el contrato inteligente, sencillamente nos cobre menos comisión. Nos vamos aquí a esta parte donde dice Recursos y en Recursos lo que vamos a hacer nosotros es que necesitamos obtenerlos, yo los voy congelando y los voy descongelando cuando los congelo y uno los puede retirar en cualquier momento. Entonces vámonos aquí, si digamos necesitamos obtener, vamos aquí a Activo, vamos a donde dice Recursos, Obtener, elegimos Power y Energía y digamos si yo quisiera congelar más Tron, lo que haría era lo siguiente, digamos yo voy a invertir 4.072 Tron, yo podría congelar 50 Tron aquí, dejo 12 Tron, 12 Tron estos Tron, los dejo, que es lo que tengo, dejo 12 Tron para mantener siempre en mi Wallet e invierto los 4.000. Entonces así de sencillo, eligen aquí Power y Energía, aceptamos y congelamos por 72 horas. Así de sencillo es lo que sería congelar para evitar comisiones. Recuerden que me pueden contactar a través de WhatsApp o de Telegram, que ahí estoy casi todo el día disponible para responder dudas y preguntas. Entonces ya después de ese paso que fue depositar, vamos a invertir en lo que sería el contrato actual, Finiti Tron, retirar y ganar. Así de sencillo son estos Smart Contracts. Entonces lo que les decía, lo importante de entrar a tiempo en un Smart Contract como este, es lo siguiente. El Smart Contract en este momento tiene 1.094.000 de balance en la moneda Tron. Empezó el día 28, sí, 28, sí, ayer estamos a 28, sí, exactamente, y ya estamos en un crecimiento exponencial, lo cual nos dice que tenemos una tendencia muy buena. Cuando el contrato empiece a bajar, es donde nosotros tenemos que retirarnos del negocio y agradecer por multiplicar nuestros Tron. Entonces, así de sencillo. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el depósito? Sencillo. Como les dije, el mínimo son 200 Tron, que yo ya lo hice. Y lo que tenemos que hacer es aquí hacer el depósito. Primero copiar el enlace referencia a nuestra cuenta. Para este caso, este es mi enlace, en la cual vamos a hacer la referencia. Vamos aquí a copiar. Y cuando ustedes copian aquí, entonces, ustedes van a quedarle copiar, pegar, y les debe aparecer lo que sería este loguito o estas últimas palabras que yo les he dicho acá. Vamos a ver. Que serían URJ, URJ, si desean hacerlo a través de mi link, que esas pueden depositar 200, y ya en la siguiente depositan lo que sería más. Entonces, vamos a hacer lo que sería, vamos a recargar de nuevo, porque yo ya tengo aquí una cuenta creada, que debe ser esta. Entonces, vamos a ir a mi cuenta anterior. Entonces, mi cuenta anterior, que sería la cuenta 1. Entonces, yo copio, recargo acá la página. Eso es lo que van a hacer ustedes. Se registrarán con mi link. Crean una cuenta 1. Depositan lo que serían 200 Tron acá. ¿Cómo lo hacen? Aquí escriben 200. Hacen un depósito. Verifican aquí. Les va a aparecer una ventanita como estas. Ustedes acá verifican que sea este su sponsor. O sea, en mi caso, si lo desean hacer conmigo. Y ya después, con su referido, que sea el suyo. Y le dan a aceptar. Y ahí ya hicieron la primera inversión. Después de esto, lo que vamos a hacer es copiar nuestro enlace. Copiamos nuestro enlace para la segunda cuenta. Entonces, espero no se me confundan. Vamos a aquí darle cuenta 2, que es donde yo voy a hacer la inversión. Otra inversión. Vamos a pegarlo. Entramos. Y lo que vamos a hacer aquí es lo siguiente. Entonces, vamos a hacer lo que sería un depósito. Cargamos acá. Y aquí vamos a cargar lo que serían 4,000 Tron. Ya hice una inversión de 200. Verificamos que estamos en la cuenta número 2, que es la 2, la que vamos a hacer el depósito fuerte. Y el depósito que usted pueda permitirse. Si usted puede permitirse 10,000, 100,000, 200,000 Tron, 500, 200 Tron, ya es cada uno la decisión personal. Y vamos a hacer lo que sería un depósito. Entonces, vamos aquí a donde dice Hacer depósito. Se nos va a abrir esta ventana. Vamos a hacer la inversión de 4,000 Tron. Nos dice que la recompensa va a ser hacia 99V, que es mi anterior. Y yo voy a compartirles la de esta cuenta a ustedes. Vamos a darle donde dice Aceptar. Y de esta forma hemos hecho una inversión total de 4,200 Tron. Y estamos ganando el 1,6%. Ya en unas horas se va a subir al 1,7%. Y vamos a ver aquí si sube. 1,094. Vamos a ver si el balance sube, aunque sea un poco. A veces es el tarda en cargar lo que serían las inversiones que están llegando. Ok, ya subió a 1,100,000. Entonces, vamos en buen momento. Y es un buen momento para entrar. Recuerden arriesgarse. Tomar acción lo más pronto posible. Después no digan que no les avisamos. Y hay que tomar excelentes ganancias. Yo voy a dejar aquí para que me tome los tres bonos. Entonces, lo que sería el bono 1,5 normal más el bono Hall de Fidelidad y más el bono de lo que sería el contrato. Y en menos días podré recuperar mi capital. Porque si yo estoy retirando a cada momento, ¿qué pasa? El bono Hall de los días lo perderé. Entonces, entre más tiempo holdemos aquí, pues más rápido podremos retirar. Esa va a ser mi estrategia. Si tal vez alguno tiene alguna estrategia diferente, pues no la comenta en el canal de Telegram. Vamos a mirar a ver que aquí ya me debió tomar la comisión en la otra cuenta. Cuenta 1. Y vamos a recargar acá para ver con la inversión de 4,000 Tron qué comisión yo me llevé en la primera cuenta. Entonces, me llevé aquí creo que tenía invertido 200 y ya se me sumó una comisión. No tuve en cuenta cuál era, pero es más o menos como el 5%. Deberían hacer como unos 200 Tron. Entonces, ahí ya tenemos algo bueno y en esta sí podría estar retirando todos los días. Ya depende de la estrategia que ustedes quieran manejar. Campeones, excelente semana para todos. Nos vemos en un próximo video esperando que ustedes disfruten estos Smart Contracts. Les saquen el jugo y el objetivo de este Smart Contract es diversificar. Cuando diversificamos podemos estar seguros de que en cualquier negocio se puede estallar, se puede romper y darnos excelentes ganancias y va a soportar cualquier otra. Si no les gustó este video dejen su dislike. Si les gustó dejen su like, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video. Éxitos, bendiciones para todos y estamos en contacto.